buena gente que pasa espero que todo bien cuál es la movida un vídeo rápido para explicar un poquito así por encima lo que es la censura inquisitorial de españistán nano que esto ya da grima no haya lagrimas y ya en las noticias hasta las noticias que eso dicen que es mentira de todo el hiversán ya se nota que esto la cosita está mal de la censura que hay pues espérate con esto a ver si tú ves normal que por ejemplo todo lo que pasa con todo lo que tiene que ver con alberto canosa aparecen los los sotanas negras de la inquisición o del cni yo no sé de dónde coño salen pero aparecen por ahí la mano negra nano lo último de hola dice que ha ido a hacer unos pósters y tal sobre el programa de alberto canosa virtud pontesis antiprado y vamos de tres imprentas se ha ido y diciéndole que no 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 bueno no está dando excusas locas el último ya no daba ni excusa ya era terror sabe me ha dicho ya acojonante pero es que la traya no es esa la traya es que al primer impresor que le hizo unas camisetas con la cara de alberto canosa fueron allí a toledo a diar la parda con dos cojones y le hizo algunos pasquines y algún póster a ese hombre le han jodido la vida han acabado la carrera la imprenta la cerrado se ha divorciado bueno acojonante creo les ha faltado echarle sal a las tierras del hombre claro acojonante la inquisición a qué niveles llega los perros de muriagón por eso yo os invito a que uséis la protección sobrenatural y saber con quién vais a ir con dios no no vayáis con cualquiera porque con esta gentuza criminal nano si no vas con dios se te comen vivo nano mira al pobre abogado de alberto canosa lo que le hicieron se lo amenazaron se achantó se achantó y al final infarto mágico y venga hasta luego sabes y amenazas vamos ante la 3 me gustaría ver las amenazas que le dieron o la azucarita de millones que le dieron para que se callaran la boca sabes y como con la antena 3 creo que me falta una mano para para decirte el caso que tenga que ver con alberto canosa a que ya aquí no sé qué pasa aquí ya el que el que nos nombre va a aparecer de las esquinas ha nombrado o yo que será lo que haga un dibujito en un folio vendrá aparecerá la policía y historial que quemaran el papel la casa lo que se lo que se haga en estos casos pero vamos acojonante no la censura de espalda perseguir a un editor y hundirle la vida ya me dirá el editor de no de periódicos ya de impresor como si yo que se enano acojonante que no esta gentuza no vamos no sé cómo va a acabar esto pero bien no va a acabar la cosa si siguen así así que en fin otra cosa más para que sepáis en los terrenos que estamos que te dicen aquí que estamos en el siglo 21 pero yo creo que es el siglo 15 todo lo digo ya está esto es un vídeo corto haré más vídeos de estos de comentarios de interés mi opinión sobre cosas y porque vamos es que no tiene nombre lo que hace esta gentuza a ver si es normal que censuren tanto a una persona solo a un lado dar una persona es prohibido tabú de error o sea por qué porque porque ahora hay campañas de persecución por por cosas que no existen o que son mentiras si esa campaña vamos pagadas con el dinero del cepillo de la iglesia te lo digo de los obispos que cogen el dinero para pagar a esquizofrénicos nano y perseguir a la pobre gente si gente y con dios y a por ellos que son pocos y cobardes hasta la victoria chavales yo llevo muchos años muchos años de momento en internet soy así conocido por todas estas entes iluminantes satanistas por los medios las tías los servicios secretos don altra me conoce perfectamente la doña leticia la reina don juan carlos de borbón doña sofía incluso de rey felipe bueno mucha gente en todos estos campos me conocen perfectamente saben que no miento el único miedo que tiene es que precisamente no miento ese es el miedo porque sabe que lo que digo es verdad y habla de tantas cosas como el hecho de que yo conozco gigante dentro rocas pero saben perdidamente si ya lo estoy haciendo público en internet durante años ahora han averiguado que en la roca donde hay gigante hay código de barras y no se enteraban en la gente en todo el mundo esas hendiduras en línea en las rocas que significa eso un código de barras para encontrar las rocas con gigantes en todo el planeta las hay los mismos códigos parecidos vamos sacaré de la crisis y de la pobreza España con un fin desbaratar las obras del diablo como dice en la biblia primera carta de juan capítulo 3 versículo 8 dice literalmente para esto fue manifestado jesucristo para desbaratar las obras del diablo ese es mi plan por eso iluminatis, vaticanos, satanistas, logias, sectas satánicas monstruos por todo sitio me temen como a la peste porque sabe que voy a por ellos y los alcanzaré